Un incendio en el barrio Bella Flor de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá dejó a 11 familias sin vivienda. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital, las llamas consumieron las casas de los habitantes del sector, ocasionando pérdida total. En algunos casos, el fuego alcanzó los 10 metros de altura y había sido provocado en la cocina de una de las humildes viviendas, aparentemente por un cilindro de gas que explotó por un cortocircuito. Mientras las autoridades investigan las causas de la conflagración, los afectados esperan ayudas del distrito.